Hoy vamos a hablar de la nueva cámara que ha presentado Sony hace apenas unas semanas que es la nueva Sony PXW-FS7, cámara que ya tienen en falco disponible para su alquiler y que es extremadamente interesante por una serie de características de las que vamos a hablar. Es una cámara que básicamente es como coger una F5 de Sony y meterla en una cajita más pequeña y mucho más cómoda para poder utilizarla a hombro y poder llevarla a hacer otro tipo de trabajos que normalmente no haríamos con una cámara como la F5 o que nos costaría más hacer, necesitaríamos más cantidad de accesorios, etc. En primer lugar vamos a hablar de a quién va dirigida la cámara y cuáles son las características muy genéricas o fundamentales de la cámara. Como podéis ver, lo que acabo de contar, tanto por su sensor como por su procesador, la calidad de imagen es exactamente la misma que una F5, con la peculiaridad de que a diferencia de la F5, con esta cámara nosotros podemos grabar en 4K internamente. Ya digo, misma calidad de imagen, mismo sensor exactamente, mismo procesador y una serie de diferencias lógicas para el uso. Las curvas de gama incluyen por fin la curva S-Log3, de la que hablaremos con un poco más de calma. Sabéis que es una curva que está basada en Sineon. Está diseñada, como veis, para el uso portátil. Luego hablaremos de los más y los menos que tiene el uso portátil de esta cámara. Es tremendamente versátil por la cantidad de códecs diferentes con los que podemos grabar. Nos va a servir para un roto y un descosido. Podemos grabar con mayor o menor calidad. Podemos sacar RAW de la cámara para grabadores externos, con sus pequeñas peculiaridades, que también diremos. Pero en general es una cámara muy, muy, muy versátil. Luego podéis ver que también tiene una serie de características como una empuñadura multiusos, de la que también hablaremos con un poco más de calma, qué es lo mejor que tiene esta empuñadura y lo que no está tan bien. Pero bueno, la conectividad, por supuesto, tenemos salidas perfectamente válidas y profesionales para cualquier necesidad que tengamos. Y por último, como ya digo, la grabación externa nos va a permitir ampliar las posibilidades de la cámara. Esto en general. Básicamente, ¿para qué nos puede servir esta cámara? Pues nos puede servir para operación en documentales, o bien reality, o bien publicidad, publicidad de bajo coste, o incluso, ¿por qué no?, películas independientes, porque las características que tiene nos permitirían sacar suficiente calidad de imagen para cualquiera de estas funciones. Con, ya digo, ciertos límites y ciertas peculiaridades de las que vamos a hablar. De modo que, ya digo, es una cámara increíblemente versátil. Y eso está muy bien porque cada día tenemos más ventajas al respecto. Otra de las ventajas habituales ya en las cámaras de Sony es la montura que llevan. Lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero voy a insistir en el concepto de distancia focal de brida. Pues la distancia focal de brida no es otra cosa que la distancia, como veis aquí, que hay entre el anillo de metal de la cámara y la parte trasera del objetivo con respecto al plano. El plano que en su día era la emulsión fotoquímica y ahora es un sensor. Eso es la distancia focal de brida. Esa distancia, que puede parecer una tontería, es fundamental para saber el tipo de ópticas que podemos adaptar en cámara. Y hay dos cosas importantes. En primer lugar, ya digo, esta distancia. Y en segundo lugar, el diámetro que nos permite la distancia focal de brida concreta o la montura concreta. Dos datos muy importantes. La montura que tenemos en este caso es una montura tipo E. Aunque la montura tipo E en Sony está pensada originalmente para cámaras fotográficas, también nos sirve en este caso para cámaras de vídeo. Y tiene una ventaja muy grande y es que tiene una de las distancias focales de brida más cortas que hay ahora mismo en el mercado. Son 18 milímetros. ¿Esto qué significa? Significa varias cosas. Primero, a la hora de desarrollar ópticas para esta distancia tan corta, hay que ser mucho más preciso porque las tolerancias son mucho más pequeñas que en una distancia más grande. Es decir, que cuando se fabrican ópticas específicas para esa montura, como hace Sony, tanto en su gama de ópticas fotográficas, la gama alfa, como en toda la serie de ópticas de vídeo que van con montura E, tiene que tener muchísima más precisión mecánica a la hora de encajar bien esas ópticas porque hay muy, muy, muy poca distancia entre la montura metálica propiamente dicha y el sensor y la superficie del sensor. En segundo lugar, esto significa que como la mayoría de las monturas del mercado tienen una distancia focal de brida más amplia que los 18 milímetros, con un adaptador, hay distintos tipos de adaptador, se va a poder colocar sin pérdida de luminosidad cualquier otro tipo de óptica. ¿De acuerdo? O sea que tenemos monturas para, como veis aquí, para Nikon F, para las antiguas Canon FD, para las Leica M, para las Cónica Minolta MD, para las Olympus, para las Contas, las Yashica, las Leica R, las Pentax, y por supuesto, vamos a ser claros, la que más se utiliza, que es el típico Metabons para las EF de Canon. Una gama enorme de ópticas. Esto significa que si juntamos todo podemos llegar a lo mejor a las 200 ópticas posibles que le podríamos colocar a la cámara delante. Ya digo, adaptador mediante. Otra de las cosas es el diámetro. El diámetro es 46,10 milímetros. No es el más grande del mercado, no es tan amplio como en las propias monturas FZ, que carga Sony o que lleva Sony en sus cámaras F5, F55, también con una distancia focal de brida de 18 milímetros, pero con un diámetro un poco más ancho, pero es más que suficiente para cualquier tipo de óptica estándar que nosotros podamos colocar delante de la cámara, tanto de fotografía como de cine. Con lo cual, le digo, va a ser muy cómodo y muy versátil. Es muy, muy importante esta versatilidad. Aunque Sony ofrece cada día más ópticas propias, pues siempre está bien poder utilizar las ópticas que ya tenemos en casa y eso abarata además la posibilidad de trabajar con la cámara. ¿Qué tenemos dentro? En primer lugar, el sensor, como hemos dicho antes, es un XMOR 4K de super 35 milímetros. Es exactamente, insisto, el mismo sensor de la F5. El conversor analógico digital del sensor es un conversor de 16 bits lineales que nos va a permitir trabajar incluso en salida, si fuera salida RAW, nos va a permitir trabajar a 10 o 12 bits. Entonces, luego veremos exactamente las limitaciones que tiene la salida de cámara que no el sensor. Pero, ya digo, es un sensor muy, muy interesante. Entre otras cosas, por la latitud que ofrece. ¿Qué latitud tenemos? Pues esto va a depender de las curvas de gama que apliquemos. Luego hablaremos de que existen multitud de curvas de gama diferentes en el modo custom de grabación en cámara, pero las más importantes, para que os hagáis una idea, tras hacer pruebas con ellas, hemos visto que en la gama estándar 5, que vendría a ser la recomendación 709, para los que no sepáis qué es esto, os recomiendo que vayáis al videotutorial en el cual hablamos de monitores forma de onda y contamos todo esto de qué significa REC 709 y demás, es importante. Aproximadamente, si tenemos este estándar, que sería el más limitado, yéndonos a la variable 709 de 800% de rango dinámico, estaríamos hablando de entre 11 y 12 stops útiles. Mientras que, si nos vamos a los hipergamas, el hipergama 7, que en este caso, de nuevo, hablaríamos de un intervalo tonal de un 800% y de un gris medio situado aproximadamente en el 40%, siempre dentro de esas condiciones, ya tendríamos entre 12 y 13 stops útiles. Y por último, tenemos lo más interesante de la cámara, que sería trabajar con la curva S-Log 3 o con S-Gamut 3 Cine. Aquí aprovechamos todo el intervalo tonal del sensor, hablamos de un 1300%, un gris medio en el 41 y más o menos unos 13 stops útiles. De los 14 supuestamente a los que puede llegar, pero aunque uno en principio podría llegar a ver los 14 stops, lo cierto es que si os fijáis en la imagen, pues básicamente ese último stop no se puede utilizar. Es una cosa que no llegas a utilizar. Pero bueno, esto es común, realmente existen los 14 stops, pero útiles, útiles, yo diría que aproximadamente, en la mayoría de los casos, entre 12 y 13, dependiendo de las circunstancias y de las curvas que utilicemos. Es una latitud que está extremadamente bien para una cámara con sensor S35. Esta cámara, igual que ocurre con la F5 e igual que ocurre con la F55, tiene básicamente dos modalidades de grabación, dos modos de grabación muy importantes. El modo Custom y el modo Cine EI. El EI, para los que ya conocen o han trabajado con estas cámaras o también con la red, que también tienen un modo EI, digamos que es un modo específico para trabajar, o normalmente pensado para trabajar en cine, pero que podemos utilizar en otra serie de trabajos porque nos dan unas ventajas fundamentales. Por resumirlo mucho, en el modo Custom o personalizado, uno tiene que entrar, navegar por los menús y modificar todo como nosotros queremos. Y tenemos la imagen, vamos a llamarlo así, tostada o procesada a nuestro gusto. El modo Custom es un modo ideal cuando lo que queremos es trabajar y postproducir a gran velocidad. Que la imagen que sale de cámara apenas tenga modificaciones y tal cual vaya, el aspecto de la imagen lo decidimos en la cámara, lo procesamos en la cámara y trabajamos con él rápidamente en postpro, montamos, corregimos alguna cosita y poco más. De modo que si tenemos mucha brisa, si el trabajo va a ser para televisión y es para anteayer, etcétera, etcétera, puede ser interesante utilizar el modo Custom. El modo Cine y, sin embargo, nos aporta muchas más posibilidades, pero también requiere más trabajo extra en postproducción. Porque evidentemente es un modo que para empezar va a colocar la mayoría de las funciones de cámara quedan establecidas de una forma mucho más simple y tendremos un rango dinámico mucho más amplio, pero también una imagen mucho más plana, sin contraste, que nos va a permitir modificar lo que nosotros queramos para obtener tipos de imagen completamente diferentes, pero esto va a requerir un trabajo de colorimetría posterior, de ajuste posterior, que no es baladero, porque es una cámara que tiene, como hemos visto antes, un intervalo tonal muy amplio. Son muchas posibilidades y es algo más de trabajo. Ya digo, la cámara te permite las dos cosas. De modo que, si tienes la posibilidad, en mi opinión, es mucho más interesante el Cine y, pero no siempre tiene por qué ser así. Ahora bien, cada uno de ellos tiene la posibilidad de trabajar con distintas curvas de gama. En el modo Custom tenemos los modos habituales. Tenemos seis gamas estándar. En las seis gamas estándar, básicamente, en todas las ocasiones, vamos a tener en cuanto a ganancias de menos 3 a 18 dB, de menos 3 a 18 dB, que es lo habitual, pero esto, ¿a qué equivale en modo ISO? Pues equivale aproximadamente, en este caso, con las gamas estándar, de ISO 800 a 6400. Y en este caso, los 0 dB, es decir, el mal llamado, en este caso, ISO nativo, porque hay una pequeña trampa, según estamos aplicando una curva de gama u otra, pues el gris medio está en un sitio u otro, pero en este caso, deberíamos establecer que el ISO nativo es ISO 1000. Esto ya digo, con las gamas estándar, gamas que están muy limitadas, porque están siempre dentro del espacio 709, que es un espacio muy restringido, de aproximadamente 5 stops y 3 cuartos, que ninguna cámara trabaja con eso hoy en día, pero sí que convertimos a este espacio para poder emitir en televisión en particular. O sea que, este sería el modo estándar. Y luego tenemos los hipergamas, las curvas de hipergamas. También de menos 3 a 18 dB, pero en este caso, eso significa ir de 1600 ISO a 12500, y aquí los 0 decibelios estarían aproximadamente en ISO 2000. ¿Cuál es la diferencia fundamental? trabajando con unos, trabajando con otros. Normalmente, si nosotros estamos trabajando con el modo REC 709, la recomendación 709, hay dos variables posibles cuando trabajamos con una de estas cámaras de Sony. Tenemos el REC 709 estándar de toda la vida, estos 6 stops, poco más o menos, y luego tenemos un modo que es el que más se utilizaría cuando hacemos esto, que es el REC 709 800, es decir, con un 800% de rango dinámico. Cuando hacemos esto, lo que ocurre es lo siguiente, básicamente, los valores dentro de lo que sería un monitor forma de onda o en grados gire, etcétera, etcétera, de nuevo, si no sabéis de lo que estoy hablando, os recomiendo que por favor veáis el tutorial de monitor forma de onda porque aquí contamos por qué funciona todo esto así y cómo se mire, etcétera, etcétera, pues ya digo, en el REC 709 los valores que van desde el 0% al 90% ocupan 6 stops, en el REC 709 800 y los que van del 100 al 100, perdón, del 90 al 109 están increíblemente comprimidos, otros 6, 7 stops estarían en esa zona. Claro, es una manera de comprimir las altas luces muy bestia, pero siempre nos da un poco más de información que el REC 709 puro y duro. Por contra, trabajar con cualquiera de las 6 hipergamas, pero con algunas en particular, tiene una configuración distinta. Lo que ocurre es que esos 6 stops iniciales estarían más bien en valores de 0 al 80% y las altas luces están menos comprimidas que en el caso del REC 709 800 porque irían del 80 al 109, es decir, que siempre nos da una posibilidad mayor o menor dependiendo del tipo de hipergama. Ya digo, todo esto sería en el modo personalizado, en el modo custom, donde nosotros podemos entrar en el menú y modificar y tostar la imagen a nuestra conveniencia. Sería lo habitual, ya digo. Y luego, tenemos incluso en el modo personalizado la posibilidad de utilizar la curva de gama S-Log3. De nuevo, de menos 3 a 18 dB y en este caso estaríamos hablando de que el ISO iría de 2.000 a 16.000. Esos serían los valores. Y contaberíamos que el 0 dB que el ISO, entre comillas, nativo, el ISO estándar, sería 2.500. El recomendado por Sony para utilizar en este caso si estamos usando el S-Log3 es el ISO 2.000. O sea que de esta manera nosotros podríamos trabajar con un rango dinámico mucho más amplio. Aquí sí que estamos hablando de la totalidad casi de los tres stops, etcétera, etcétera, etcétera. Esto sería la posibilidad o lo que tenemos cuando nosotros trabajamos con el modo personalizado. ¿Qué pasa si trabajamos con el modo I, con el modo Cine I? Bueno, que como he dicho antes es más idóneo para postproducción. Obligatoriamente sin hacer nada ya la cámara establece que la curva de gama que va a utilizar es la S-Log3 y el espacio de color el S-Gamut3 el normal o el S-Gamut3 Cine que eso sí lo podemos escoger. Con lo cual 1.300% la imagen por supuesto la que podemos ver ya digo sería una imagen con mucha más información pero una imagen más plana menos saturada etcétera, etcétera, etcétera. A cambio en este modo y solo en este modo nosotros podemos cargar LUTs. o Lookup Tables. De nuevo lo digo por tercera vez si no sabéis lo que es una Lookup Table por favor ved el tutorial de monitores Forma de Ondan que lo cuento. La Lookup Table no es más que digamos que una modificación o una curva S que se aplica para que nosotros veamos como referencia una mini una corrección de color que solo sirve para que nos hagamos una idea de cómo podría quedar eso después de la postproducción pero que no necesariamente es una corrección que queda aplicada al material que grabemos y aquí viene una de las mejores cosas que nos permite el menú de este tipo de cámaras y es que nos permite elegir nos permite elegir cómo cargar LUTs de monitor Lookup Tables de monitor LUTs 1D o 3D podemos además cargar personalizar nuestras LUTs y crearlas con el software de Sony con el Catalyst Browser o con el Catalyst Prepared si tenemos la versión gorda y de pago o también podemos aplicar LUTs qué conviene qué significa etcétera 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 pues de todo esto vamos a hablar a continuación ¡Gracias!